El día a día de un maestro artesano comienza en la noche, digamos, en la madrugada. Hay muchas veces que te acuestas pensando en una faena y lo bonito de este oficio, como de todos los oficios artesanos, es que cada nueva faena que llega es un reto que tiene la persona, tiene el artesano, entonces tienes que ir buscando a ver de la manera que vas a solucionar esa nueva faena. Tienes que plasmar lo que el cliente tiene en la cabeza pensado de cómo va a quedar, tienes que saberlo interpretar con el lápiz, ese es el primer paso que tiene la faena nuestra. Y una vez que tú ya has terminado eso, es un momento inquietante, porque, claro, tienes que jugar con una serie de volúmenes y de pensamiento que tiene esa persona y saberlo plasmar en la pieza. Y una vez que ya lo tienes plasmado y el cliente lo ve y te dice, esto es lo que yo quería, es una satisfacción enorme la que tiene, ¿sabes? Cuando tú ves un trabajo terminado y sobre todo cuando pasa un tiempo, dices tú muchas veces, pero eso lo he hecho yo. Te quedas de una manera cuando ya ha pasado un tiempo, relativamente un tiempo, estamos hablando de unos años, ¿no? Y lo vuelves tú a ver y dices tú, pero eso sí es capaz de hacerlo yo. Muchas veces te sientes asombrado de tu obra, ¿no? Y eso es un orgullo, vamos, eso es un orgullo, sobre todo cuando lo ven otras personas y te felicitan cuando hacen la presentación de una corona o cuando hacen la presentación de cualquier trabajo y te felicitan el pueblo, el pueblo llano que va en ese momento a ver ese trabajo, una satisfacción enorme. Como decía mi padre, dice, qué pena que cuando más sabe uno se tenga que morir. Nosotros afortunadamente, hombre, este oficio nunca se termina de aprender, siempre entran retos nuevos, pero cuando tú eres capaz de afrontar esa situación nueva y eres capaz de solucionarla, entonces te reconocen como maestro artesano porque verdaderamente eres un maestro en el oficio y es un orgullo para nosotros. Yo, desde pequeñito, nosotros estábamos en el colegio en la calle Teodosio, junto al taller de mi padre, que estaba en la calle Baño. Entonces, mi madre preparaba seis canastros de comida y éramos seis hermanos y los seis comíamos junto con mi padre. Y entonces, claro, para nosotros el taller ha sido nuestra casa. Nosotros nos levantábamos, íbamos al taller, comíamos en el taller, después por la tarde íbamos otra vez al taller, total, que era nuestra casa. Nos poníamos a ayudarle a los oficiales sujetando la pieza y veíamos cómo ellos trabajaban. Entonces, se nos ha ido transmitiendo el oficio desde muy pequeño. A la vez que aprendíamos a hablar, aprendíamos a manejar los cinceles, el cincel y el martillo. Y claro, yo la verdad me siento muy orgulloso de la labor que este taller está haciendo en Sevilla, y no solamente en Sevilla, sino fuera de esta ciudad, no solo por nosotros ahora, sino por mi padre, fundamentalmente por mi padre. Y mi padre, la única herencia que nos ha dejado, no nos ha dejado piso, ni cortijo, ni nada de eso. Lo único que nos ha dejado ha sido el banco de trabajo y el oficio que nos ha enseñado. Y entonces, ese es el mayor tesoro que podemos tener, sobre todo un maestro artesano. Gracias. Gracias.